Hola mis amigos, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches según la hora que te conectas. En esta oportunidad vamos a continuar nuestra clase con la lección 3 del libro English for Life. No olviden en el comentario, en la descripción está el enlace para poder adquirir este libro. Muchas gracias y yo espero que usted esté aprendiendo con la lección 1, lección 2 y ahora vamos a continuar con la lección 3. ¿Estás listo? Bueno, acompáñame, vamos ahí a empezar. En esta oportunidad vamos a ver acerca de habilidades, vamos a aprender a escuchar verbos, vamos a aprender a familiarizarnos, vamos a conocer algunos verbos y tenemos que familiarizarse, familiarizarnos con estos verbos, ¿ok? Muy bien, vamos ahí. Aquí tenemos nuevamente el listen and repeat. No olvide de repetir cada vez que usted escuche el audio, ¿ok? En esta parte, en esta parte que usted ve a la izquierda, son sustantivos, todos son sustantivos. Y en la parte de la derecha, a partir del 9 hasta el final, 18, son verbos, ¿ok? Vamos a poner aquí, ya, en inglés sustantivo decimos, ya, en inglés sustantivo decimos nouns. Todo de acá son nouns, nouns, ¿ok? Y este de acá, toda esta lista, son verbs, verbs, verbos, ¿ok? Vamos a aprender nouns and verbs. Ambos son importantísimos, especialmente los verbos. Ya lo voy a decir más adelante, ¿por qué razón? Vamos aprendiendo, entonces, vamos escuchando listen and repeat. Olviden, listen primero and repeat, ¿ok? Listen and repeat. Muy bien, ahí va. 3.1 1 A classroom 2 A door 3 A teacher 4 A notebook 5 A board 6 A window 7 A desk 8 A student 9 Read Read, importante repetir. 10 Listen Listen 11 Write Write 12 Draw 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 13 Open 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 14 Close 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 15 Say hello Say hello 16 Repeat Repeat 17 Give 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 it down Look 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 Ok Muchas gracias Que bueno Ok, si usted ha repetido me alegra Entonces yo no quise repetir al inicio para ver si ustedes se van a acordar y para hacerle recordar comencé a repetir a partir del 9 Ok, vamos a ver esta parte, el significado, what does, recuerda la expresión, ya teacher, what does, recuerda esta pregunta ya, acá lo voy a escribir debajo, what, no olvide esta pregunta, ya, what does, aquí pone la palabra, mean, what does mean, what does mean, for example, teacher, what does, what does, aquí pone la palabra, mean, what does mean, what does, for example, Open. What does open mean? Open. Abrir. What does give mean? Give. What does give mean? Give es dar. Compartir o dar. What does mean draw? Dibujar. Ok. De esa manera. Recuerden esa pregunta. What does mean? What does la palabra mean? Ok. Muy bien. Vamos a la siguiente actividad. Ok. Estudia la primera. ¿Qué es lo que nos dice aquí? A ver. Léanlo por favor. ¿Qué es lo que nos dice la dirección aquí? Number two. Dice study the examples. Estudia los ejemplos. Entonces a ver. Imperativo. Para formar imperativos. O sea. Decide. Haces directamente dar órdenes. Usamos solamente el verbo. Look. Mira. Look. A ver. Entonces ustedes se harán. ¿No? Look. Ok. Don't look. Don't look. En afirmativo y en negativo. Look. Don't look. ¿Se acuerdan del verbo go? Seguramente le habrán escuchado el verbo go. Go. Ya. Go. Es vaya. Bet. Ok. Don't go. Don't go. Don't go. Don't go. No te vayas. ¿Ya? Don't go. Ya. Más o menos así. Se va formando los imperativos. En forma afirmativa el uno y en forma negativa el dos. A ver. Vamos a ver si usted puede captar la orden. A ver. Ok. Previamente tienes que haber repasado los verbos anteriores de esta página. De esta imagen. Sobre todo los verbos que están aquí del 9 al 18. Ok. Este. Repítelo por favor. Si. Read. Read. Listen. Read. Listen. Write. Draw. Open. Close. Say hello. Repeat. Give. Look. Ok. Y aquí vamos a escuchar las órdenes. 3. 2. 1. Open your English book at page 4. 2. Read page 4. 3. Don't close your book. 4. Open your notebook. 5. 5. Draw a house. 6. Write. 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 Write ¡Suscríbete! Ok mis amigos, vamos a repetir nuevamente esta parte, me gustaría que ustedes entiendan el diálogo y seguir las instrucciones según el número 3, number 3, acá abajito, que es lo que nos dice number 3, en number 3 que nos piden, muy importante que usted considere esta parte. Number 3 nos dice, listen, listen, follow the instructions, escucha, siga las instrucciones, listen, follow the instructions. Ok, también quiero hacerles saber que en la descripción voy a tratar de dejar el enlace para bajar el libro digital. Ok, espero que les guste esta parte, ya que tiene que repetir, ¿sí? Ahí va. 3.2 1. Open your English book at page 4. 2. Read page 4. 3. Don't close your book. 4. Open your notebook. 5. Draw a house. 6. Write your first name. 7. Don't write your last name. 8. Listen, what's this? 9. Say 1, 2, 3. 10. Repeat. 11. Don't say 4, 5, 6. 12. Look at your teacher. 11. Listen, listen, follow the instructions. Ok, doki. Muy bien. Ok, de esta manera ustedes pueden entender un poco el contexto de listen and follow the instructions. Bien, vamos a la parte final de nuestra lección que es la actividad 4A y 4B. Hay dos actividades La 4A y la 4B Entonces vamos A escuchar Este diálogo Al menos ustedes ya más o menos Pueden intuir Pueden ya Saber de que está tratando Este diálogo, pero vamos a escuchar La pronunciación que es muy importante 3.3 1 I'm sorry, I don't understand 2 What does cancel mean I don't know 3 It's in room 7 I'm sorry, can you repeat that please Yes, it's in room 7 Oh, muy bien Este es muy corto, verdad Sí I'm sorry I'm sorry, lo siento I don't understand No entiendo Esa frase I don't understand La puedes tú usar en varios contextos Entonces Vas a una película Vas al cine Y ver una película Y de pronto Tú dices Oh no I don't understand Ok Cuando alguien te habla Y no 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 Está balbuceando Dices Oh no I don't understand Ok I'm sorry I don't understand Ok Y ahí está En Está el En la En la En la escena 2 Está la pregunta What does Cancel mean I don't know Me gusta mucho esa expresión I don't know Yo no lo sé I don't know Ok Y en la tercera escena Dice I'm sorry Can you repeat That please Claro Siempre cuando Alguien te habla Y no lograste Captar Siempre lo dices I'm sorry Can you repeat That please I'm sorry Can you repeat That please Yes It's in room 7 Muy bien Ok Entonces Con esto Ya vamos terminando Usted tiene que Practicar La unidad La lección En este caso Y otra cosa Que usted Debería Hacer Que luego Yo le compara Ok Nos vemos En la próxima Lección 4 Ok Continúo con el libro Hay actividades Que en Que le voy a mostrar Ok En breve le muestro Ok Ok amigo Este acá es el workbook Usted puede Encontrarlo en el libro English for life English for life Usted puede encontrar En la descripción El mismo En el libro Son dos Son una parte La parte es de Colores Y la otra parte Es de blanco y negro De colores Es el libro para explicar Es el libro De teoría Se puede decir Y al costado Es el libro De trabajo Entonces usted Trate de hacer Trate de imprimir Ambos Ok Para poder practicar Nos vemos En la próxima lección En la lección 4 Bye bye